hola francisco hola para todos los amantes del café y en especial para caro matos que nos hizo la pregunta por facebook por interno preguntando cómo texturizar la leche en los ursos trotter porque a ella le cuesta dijo que le escribió que le cuesta manejar ursos trotter en el tema de vaporizador aunque nosotros ya hemos hecho el vídeo sobre sobre la marca y de esta máquina en especial vamos a hacer en esta oportunidad el cómo manejar las cafeteras de espresso capuchino en general en el tema de vaporizador pero vamos a usar el ursos trotter ya que la cara preguntó para los sustros así que ella gana sí entonces qué es lo que queremos ver cómo manejar cómo mover el jarro para poder quedar en una buena posición al momento de estar texturizando la leche para eso vamos a necesitar la cafetera el jarito y la leche recuerden que para que la leche le queda bien texturizada la jarita o lechero y la leche tiene que estar en el refrigerador sí y la temperatura de ambos tienen que estar alrededor de 5 grados bravo profesor algo he aprendido ya preparamos el set y por donde empezamos francisco bueno lo primero primero es que suponemos que ya hayamos sacado el espresso y en esta máquina y en casi la mayoría de máquinas caseras tienen un segundo botón que debemos presionar que es el del vapor para que la máquina tome la temperatura adecuada para generar vapor porque si no está este botoncito presionado la máquina lo único que va a hacer va a botarnos agua en vez de vapor como ya tomó la temperatura adecuada se refleja también en una luz que pueda tener la máquina que nos indica que está lista para funcionar con el vapor luego de eso tomamos un vaso o un recipiente que sea alto porque cuando la primera vez que se abre la llave nos sale un poco de agua entonces vamos a ver si es que no sale agua y luego sale mejor y si no lo hacemos esa agua queda dentro de la leche entonces el primer paso antes de texturizar la leche debemos abrir la perilla para que nos bote una cantidad de agua importante que sale y todas las máquinas absolutamente todas las máquinas caseras tiene este peculiaridad que es el agua que queda en el grupo por donde sale el café y al momento de abrir la perilla sale hacia este lado y luego sale vapor el segundo que tenemos que hacer es colocarle leche al jarro obviamente así que vamos a colocar el checito recuerden que no hay que llenar la jarrita de leche es la medida justa que ustedes van a ocupar solamente para su cafecito hay que más o menos agregar hasta aquí hasta como es que va a depender del jarro pero es lo que ustedes van a ocupar a continuación que debemos hacerle caterina sacar esta cosa innecesaria esto casi todas las máquinas caseras por alguna razón que aún no hemos descubierto tienen un accesorio que molesta texturizar la leche claro que genera más que en vez de texturizar leche genera burbujas no para qué lo hicieron ni idea si hemos pensado pero no logramos entender para que a lo mejor piensa que muchas burbujas es lo mismo que leche texturizada así que el paso importante para tener leche bien texturizada en todas las cafeteras en absolutamente todas hay que sacar este accesorio accesorio ahora si es solamente una pieza como si fuera una máquina un vaporizador de una máquina profesional esto no lo va a traer a continuación colocamos la punta por donde sale el vapor dentro de la leche pero no todas sino que solamente hay la punta de la leche o sea de la leche de la del vaporizador del vaporizador en la superficie de la leche se alcanza a ver si yo soy buena camarita bueno camarita sin al colocarla así no les da obviamente inclinen la jarra hasta que les dé en la posición correcta de de que la la leche esté la perdón en que el vaporizador esté en la superficie de la leche y a continuación abre la perilla del vapor y tiene que pasar lo siguiente vamos a acomodarnos de nuevo y qué es lo que tiene que suceder dentro de la java se debe empezar a hacer un remolino con la leche es muy importante de que esto suceda para una buena texturización de la leche y por eso hay que colocar el vaporizador no en el medio no en el borde sino justo entre la mitad de la mitad entre la mitad del borde del jarro y la mitad del centro va el vaporizador para que esto haga un remolino y tampoco la leche debe aumentar el doble del tamaño lo único que debe es como de la cantidad de leche que ustedes colocaron debe aumentar la mitad de lo que ustedes están colocando y la leche se va a ir calentando gradualmente y cuando ya está la temperatura adecuada que es la que buscamos que son 65 grados cortamos una vez que cortamos retiramos no podemos retirar sin antes haber cortado el vapor porque qué es lo que hacemos si pasa eso nos va a quedar la leche llena de burbujas y de inmediatamente se debe limpiar la punta del vaporizador o capuchinador o texturizador o lanceta o como o lanza o lanza o como diga en el manual que es de el cosito el cosito también y sortamos un poquito de vapor mejor hacerlo no, no escuchen a Francisco hay que poner el vasito de nuevo bueno podemos poner el vasito de nuevo porque ahí se puede quemar tú ya tienes manos quemadas y sortamos un poquito de leche que va a quedar en el interior sí, porque si no lo hacen eso la leche se va a secar y se va a formar una costra claro, pero se va a formar por dentro y no se va a ver y después cuando ustedes quieran sacar vapor esto no va a funcionar porque va a estar tapado una vez que ya hicieron la leche vuelvan a presionar el botón del vapor para que la máquina por sí sola pierda la temperatura y no se echa a perder y como ven ya tenemos la leche completamente texturizada y para poder hacer café ¿qué hay que hacer? ah, cuando nosotros vamos a colocar la leche dentro del café debemos girarla así la vamos girando en el interior del jarro y esperamos que tome un brillo ¿no es cierto? que es cuando la leche queda homogénea queda homogénea y elástica y ya está perfecta para poder verterla sobre nuestro café y porque si no lo hacen eso van a tener la leche líquida abajo y la leche no sé si y la leche toda la crema de la leche ajá ¿se puede decir así? en la superficie y lo primero que les va a salir va a ser líquido y después les va a salir la crema de de la leche a la taza y así con estos movimientos nosotros homogénezamos y con esta leche podemos dibujar sí porque no es ni demasiado líquida ni demasiado pesada sino es cremosa entonces aquí ya sacamos el espresso que nos arroja la maquinita y aquí tenemos la leche y vamos a ver qué nos resulta tulipa o la leche y su pipí ajá y quedó bonito sí un poquito chueco pero pero sí queda y ahí ahora resumen Francisco ¿y puedo hacerlo yo? bueno ahora resumen ya para lograr éxito en texturización de la leche en la cafetera casera de espresso cappuccino tenemos que cumplir con los siguientes pasos primero es sacar o botar el agua de vaporizador ajá antes de meter vaporizador con la jara con leche sí el segundo tener la jara y la leche a temperatura de 5 grados o sea recién sacados del refrigerador tercero sacar la cosa esta fea innecesaria no sé si es fea pero es completamente innecesaria de vaporizador porque esta cosa lo único que hace montón de burbujas cuando es como cuando uno mete la bomba es niño y mete la bombilla dentro del quix y genera montón de burbujas esto hace lo mismo eso era el tercero sacar esta cosa innecesaria el cuarto cuando se meten la jara con la leche no cuando meten vaporizador a la jara con leche no hay que meter vaporizador demasiado adentro de la jara y tampoco hay que dejarlo muy muy afuera sino tiene que la punta tiene que sumergir en la superficie de la jara de la leche o sea de la jara con leche eso era el cuarto el quinto que la posición del vaporizador dentro de la jara tiene que estar como entre en la mitad de en la mitad de la mitad en la mitad de la mitad justo que quiere decir esto que no tiene que quedar pegado muy a la orilla del jarro ni tampoco muy al centro de la leche sino que al medio es el quinto y el sexto al terminar vaporizar no hay que sacar de inmediato el vaporizador de la jara con la leche porque si lo hacemos aún queda vapor en hacia la leche y si ustedes lo sacan antes de cortar va a producir muchas burbujas y va a arruinar la leche que les haya quedado perfecta y el séptimo si el séptimo antes de hacer el café hay que hay que Francisco ayúdame homogenizar homogenizar o mover si mover la jara de leche para homogenizar la leche y eso sería todo y van a tener el éxito así que ojalá les guste este pequeño resumen de cómo hacer la leche en una máquina casera dejen comentarios como siempre y tienen que hacer las preguntas porque recuerden que si ustedes nos hacen las preguntas no importen comentarios por interno nosotros si aún no tenemos el video así vamos a contestarle con los videos así ajá entonces volvemos a repetir dejen comentarios o sus preguntas por interno o por como sea como sea denle me gusta al video si no le gusta también denle si si quiere suscribir también puede hacerlo no si no le gusta no se les ocurre poner no me gusta bueno bueno entonces si no les gusta fácil no otra cosa bueno no olviden suscribirse al canal activen la campanita y nos vemos en la próxima chao que estén bien chao chao